¿Cómo es el público argentino? ¿Qué diferencia entre el público europeo, español y el público de aquí, de la Argentina? Yo lo resumiría en que hay una relación de costumbre mucho mayor entre el espectador y el espectáculo en Argentina, concretamente en Buenos Aires, y que eso se nota, hay una disponibilidad, hay una actitud con la que el espectador argentino o el bonaerense acude al teatro, es alguien que ha elegido ver eso y que lo quiere ver, mientras que en España todavía se nota una cierta resistencia y un fruncir el ceño, decir a ver qué va a hacer este, a ver si me gusta o no me gusta. ¿Cómo es venir a la Argentina a trabajar, a encontrarse con el público argentino, a estar con colegas argentinos? Te estoy dicho antes, para mí es un lujo y una suerte, porque yo pienso que aquí están los mejores y las mejores de este oficio al que yo me dedico, pero lo he dicho hace ya muchísimos años y además está ahí y no descubro nada con esto, entonces me siento muy orgulloso. ¿Estando aquí en nuestro país tiene tiempo de ver un poquito de tele, hacer zapping? Sí, me lo planteo como un... Yo soy un profesional y me gusta ver en un lugar donde voy qué es lo que se hace, y tengo una buena oferta televisiva y más o menos, quiero decir, como en España, las diferencias son mínimas, pues las series, los informativos, las películas... Y bailando por un sueño, que es un boom, el programa de Marcelo Tinelli. Allí se hace mucho más recatadamente porque somos más austeros, es decir, el personal muestra menos partes de la anatomía mientras se hacen las... Sí, se enseñan menos cosas, pero sí, es una... Funciona muy bien en España, mira quién baila, parece que se llama. En general no soy un buen espectador de televisión, salvo los informativos y las películas antiguas. Gracias. 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 Gracias.